Ese trabajo lo desarrollamos con datos objetivos y por tanto se encuentran alejados de cualquier mundo de política o ideológica. Durante estos años una parte importante de nuestro trabajo ha ido dirigido a poner a los gobiernos y a las instituciones públicas en la idea de una mayor sensibilización para que se puedan desarrollar medidas que apoyen y que fortalezcan a la política. Los trabajos de investigación que arrojan en nuestros estudios siempre dan el mismo dato que es la necesidad y la importancia de la estabilidad familiar, del impacto que tiene la sociedad en tener familias fuertes de estado. Desde el confinamiento por la pandemia de la COVID son muchos los datos que avalan ese aumento de las visitas a los especialistas, a los psicólogos y a los psiquiatras por parte de la población general. Los resultados obtenidos en el decimosegundo barómetro de la familia que presentamos hace unos meses continúa observando importantes cambios en los hábitos relacionados precisamente con la salud mental. Los indicadores de detrimento de esa salud mental en los hogares encuestados en este barómetro cobran especial relevancia en el ámbito personal pero también en el ámbito familiar. Y así resulta especialmente significativo que más de la mitad de los entrevistados reconozcan que ellos mismos o alguien de su entorno han sufrido preocupación, irritabilidad, alteraciones en insumos o angustia durante este último año. Estos datos han aumentado con respecto a los del año anterior. Y así mismo también preocupa cómo alrededor de una cuarta parte de los entrevistados en este barómetro afirman, reconocen que ellos mismos o alguien de su entorno han consumido, perdón, por primera vez en su entorno. Las causas de este deterioro de la salud mental dependen mucho si nos enfrentamos a adultos o a jóvenes. En los adultos se encuentran sobre todo en las dificultades económicas, en un sentimiento de soledad que más del 40% reconoce haber sentido en algún momento en este último año y también en la incertidumbre en general. Sin embargo, cuando son los jóvenes ese deterioro de la salud mental apunta siempre hacia el ámbito de interno. Así por tanto, las familias españolas consideran que los principales motivos para el deterioro de la salud mental de los más jóvenes están en la influencia de las redes sociales, en el aumento del bullying en los colegios y también en la baja autoestima. El dato positivo, porque lo hay, se extrae en este barómetro y es que cada vez hay una mayor normalización a la hora de acudir a expertos. También se habla con mayor libertad de estos temas y cada vez hay más información de cómo cuidar nuestra salud emocional. Sin embargo, como ya apuntaba Alfonso, ese creciente aumento de las cifras de suicidios en la población más joven ha puesto sobre la mesa la necesidad imperiosa de invertir en prevención y también en una mayor sensibilización social. La familia en estos temas, como lo puede ser de otra forma, tiene un papel fundamental, ya que ha demostrado ser ese lugar donde hemos podido refugiarnos y donde se nos ha dado afecto y cuidado. Un año más, los datos del barómetro y los distintos informes también de estudios hacen necesaria una mayor valentía a la hora de implementar medidas reales, medidas de cada lado que realmente vayan a ayudar a las familias y a sus miembros más posibles. El significativo deterioro de la salud mental que lo íbamos comentando y el incremento de estas cifras de problemas psicológicos y sociátricos demuestran que las familias necesitan una mayor estabilidad, que se les ayude, que se les fortaleza y que por tanto se les aleje de la incertidumbre y de los banderes ideológicos y políticos que sufren de esta manera. Con actividades como la de hoy, en el encuentro de los grupos, con una mesa de goza y de calado tan importante como los que nos acompañan, sin duda va a seguir con el informe y también de conclusiones que recogeremos tras este evento, se dirá, como decía, para solicitar a los responsables políticos que consigan así unas políticas sociales que puedan ser eficaces para las familias, que les contribuye a mejorar no solo sus presentes, sino también su futuro, pero sin duda esto va a contribuir a mejorar el presente y el futuro de toda la sociedad. Le cedo la palabra ahora a don Alfonso y a doña Berín, que harán ser moderadores de esta mesa de goza. Muchas gracias. Comenzamos la mesa. Seguimos el orden un poco que teníamos establecido. Vamos a pasar la palabra a María Inés López-Iborra. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí en el Ateneo y la verdad me siento muy agradecida a Family Watch que haya querido contar conmigo para esta importante mesa redonda. Escuchando a María José es cierto que la salud mental se ha deteriorado un poco. Bueno, pues sí que es verdad que los problemas de salud mental han aumentado, pero yo siempre me gustaría empezar esto haciéndome una reflexión que yo creo que es importante, porque muchas veces se asocia o nos confundimos en lo que es salud mental con enfermedades mentales. Yo creo que la salud mental, tal y como la define la OMS, es un estado de bienestar físico, psicológico y social en el que uno es consciente de sus capacidades y de sus limitaciones, afronta las tensiones normales de la vida y es capaz de hacer una contribución a la sociedad. Para mí la pandemia no es una tensión normal de la vida, porque era algo para lo que nadie estaba preparado y por eso estoy segura que Rafaela hablará mucho más del estrés postraumático. Pero también hay una parte que es importante y es cuidar esa salud mental, igual que cuidamos el corazón, el hígado y además los mensajes son, pues cuando uno va a comprar un yogur, todo te cuida el corazón, te baja el colesterol, pero nada te cuida la salud mental. Yo creo que es verdad que donde podemos enseñar a los niños a cuidar de su salud mental es en las familias, porque es quien les va a hacer fuertes y capaces de afrontarse, de afrontar los conflictos que van a tener, las situaciones complejas, a gestionar todas esas frustraciones. Hoy en día estamos viendo, o yo veo en la consulta, pues muchos niños con pequeños problemas o con problemas no tan grandes que realmente ya vienen y te dicen, es que yo tengo una depresión, eso es otra cosa, o sea, es que yo tengo un trastorno de ansiedad. No, tú tienes síntomas de ansiedad, tú tienes tristeza, tú tienes angustia, pero no se puede medicalizar o poner un diagnóstico a todo el sufrimiento, porque va a existir y luego además estamos en unas sociedades en las que todo el mundo tiene que ser feliz, todo el mundo compra libros de autoayuda pensando que si se los lee, va a encontrar y no es así, porque la vida necesariamente tiene sufrimiento, pero es verdad, y va a haber momentos de tristeza, y va a haber momentos de angustia, que tenemos que vivirlos sin medicalizarlos o sin patologizarlos o sin psicologizarlos. Entonces hoy en día sí que estamos viendo que hay un aumento de problemas de salud mental, pero yo ayer revisaba un estudio que se ha publicado la semana pasada en el que no se encuentran datos de que hayan aumentado los trastornos, ni depresivos, ni trastornos de ansiedad, en un estudio bastante amplio. O sea, una cosa es el deterioro de la salud mental, que sí que podemos hacer algo para prevenirlo, y otra cosa es que como consecuencia de eso hayan aumentado mucho en toda la población, han aumentado en algunas poblaciones más vulnerables, quizá en profesionales sanitarios o en gente que ha estado más expuesta. Sí que se ha deteriorado en aquellas personas que tenían ya previamente trastornos mentales, y ahí sí que hemos visto que esto les ha afectado más. Pero yo lo quería dejar aquí porque esto es un debate, yo creo que sí que se puede y debemos cuidar la salud. Fue San Juan Pablo II quien dijo una cosa que yo repito siempre, y él decía, la salud no depende únicamente del azar, de aquellos genes que nos hayan tocado, sino de las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Y una de ellas debería ser cuidarnos y cuidar la salud mental igual que cuidamos el cuerpo. La gente va al gimnasio pero no le dedica nada a su salud mental. Pues yo creo que esta parte es importante y un ámbito fundamental es la familia. Muchas gracias Inés, muy interesante tu inicio de mesa porque creo que has puesto dos puntos que creo que son claves. Uno de ellos es no partir de la medicalización, no partir de la patologización y diferenciar la cuestión de lo que es verdad un sufrimiento, digamos un infortunio de la propia vida común con todo convertirlo. Me ha parecido muy interesante esa apertura y vamos a continuar. Sí, porque ya estamos recibiendo alguna que otra pregunta pero vamos a dejarlo para la seguridad. Pasamos la palabra a Julián Frieto. Muchas gracias. Y en primer lugar agradecer muy sinceramente la invitación porque me siento un poco extraño ante tanto personaje ilustre y experto y prestigioso. Yo soy del ámbito del derecho y de las normas y de la aplicación. Entonces a lo mejor suena un poco raro cuál es la invitación que se nos ha causado. Pero yo creo que esta invitación que viene además de una estancia anterior de mi directora y de ahí salió el que estamos aquí invitados tiene que ver con algo que se ha dicho en la presentación y es que el uso de internet está afectando o afecta a estas situaciones, no sé si son patológicas, perdonadme si no utilizo con precisión los términos médicos y psicólogos, pero sí es cierto. Y la agencia del ámbito de sus competencias, que a veces se nos acaba conociendo por lo que hoy, es que estos señores de la agencia ponen unas multas de órgano y eso es lo que es un proceso. Tenemos un ámbito de promoción y de prevención. El objetivo es proteger los derechos y libertades de las personas a través del tratamiento de sus datos. Y eso nos permite un marco de actuación importante. Y en el ámbito digital, que es lo que queremos centrarnos, pues la agencia lo tiene desde el año 2015 y antes, una estrategia de protección fundamentalmente centrada en los menores. En el ámbito no es lo mismo de menores, imagino que personas más adultas, pero los menores tenemos unos datos de utilización de las nuevas tecnologías, de la tecnología digital, que yo me atreve a decir, que es preocupante. Y se habla de la familia como elemento fundamental. Yo creo que sí, yo creo que los hijas de edad mayores, pero lo creo porque... Y también la comunidad educativa. Y también la comunidad educativa. Son dos elementos en los que tenemos y la agencia quiere incidir para formar, editar, confidencial, sensibilizar sobre el ámbito digital. Somos una sociedad digitalizada y de los menores más. No, 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 no creo que salgan los datos de los datos que hay de uso de los menores que le ponen. El primer móvil de la edad media es a los 10 ó 96 años según el estudio de línea. El primer móvil de la edad media lo hay y ya no son móviles para llamar, son móviles con conexión a internet que abre todo el mundo y que tiene repercusiones porque los niños en el ámbito de los menores ponen mucho, hacen mucho hincapié en el uso problemático como decíamos, porque no está considerado como un antiguo, es mucho problemático la tecnología actual, si la del juego, que puede llevar a situaciones en las que el sustituto o el sustituto mental se pueda ver y si tenemos mucho, mucho interés en el ámbito de nuestras competencias, sumar, armar, luego saltar los programas que tenemos o que hacemos y yo creo que pueden ayudar a esa parte que no es una idea la estrictamente profesional de psicología o de medicina que está aquí. Así que lo dejo también para el debate de los tratos que sufren. Muchas gracias Julián. Pasamos la palabra a Rafaela Santos. Bueno, ya que tengo este pequeño micrófono, a mi me gustaría agradecer primero a Family Walsh que me ha invitado también a estar en esta mesa también ilustre, pero también quiero felicitaros, felicitaros porque muchísimas gracias, creo que así se ve mejor. Bueno, pues quiero felicitar a Family Walsh por la labor que hace la abuela, además al nivel de muy grande. O sea, conozco muy bien esta, pues no sé si esta asociación o como él, pero conozco lo que la objea realiza y verdaderamente esta defensa de la familia es muy exagerada. Mis tres mismas palabras son de felicitarlos y de agradecerles de los que se han explicado. Continuando con lo que ha comentado la doctora Gregor, pues efectivamente es así. O sea, la salud mental, no hay duda, que se ha deteriorado. Más con la pandemia, pero ya veníamos como viendo este deterioro a nivel, pues quizá de lo que tú también, Julián, has comentado, de el uso o el abuso, el mal uso de las redes sociales y de cómo están influyendo en la personalidad, en la manera de relacionarnos. Evidentemente, Internet ha cambiado. La manera de vivir, esto es algo que no podemos preguntar. Pero si vamos a ver qué está pasando, pues sí que, efectivamente, como comentaba Marina, pues esa, o sea, que no es un aumento de patologías en salud mental. Si vamos a las estadísticas, que yo no soy muy a ver las estadísticas, pero es verdad que si había un 10% de personas que tenían enfermedad mental, pues hoy día se ve que uno de cada cuatro personas, o sea, ha aumentado a un 25%, pero no son patologías, sino síntomas. Tienen síntomas de ansiedad, de depresión, y la triada que completa, que es terrible, es el suicidio. O sea, ha aumentado ansiedad, depresión y suicidio. Muchísimo. O sea, la ansiedad que se dice que es la patología del siglo XXI, y esto es saber muy bien. La depresión está tocando fondo en muchísimas personas, y esto es, o sea, no es como patologías, como perverdad, pero sí son síntomas depresivos, porque estamos en una sociedad que se está volviendo triste, que está preocupada ante la incertidumbre, que quizá no sabe cómo resolver los problemas de una manera como toda la vida lo hemos hecho, y reforgen a los psicólogos, a tomar los celípticos, a tomar mi depresión, y a los que lo piden con el nombre. En una mesa que estaba presente desde la Universidad de Madrid, en la Universidad de Madrid, decía, si a uno de nosotros nos pasa a algún problema cariaco, yo, por lo que me conozco siempre, cualquier persona no sabe qué fármaco le va a dar recetar. Y la gente de la consulta pidiéndote concretamente, recétame un lexatín, porque te va muy bien a los bien, recétame, pues, con el antidepresivo, pero con un nombre que haya venido. Va muy bien el ser, o sea, va muy bien el, o sea, te van diciendo el nombre. Entonces, es una, como si dijéramos, un conocimiento general, que termina muy específico de la salud mental. Por acuerdo, quiere decir que hay un indicador ahí importante. Y si no vamos a entender el síndrome de la criada, esta perversa que estamos teniendo, el suicidio, pues, hemos llegado en el pasado a la cota máxima de la historia, 4.003 casos de suicidio en España. O sea, cada día, o sea, un día, hoy, doscientas personas en España van a intentar suicidarse. Doscientas personas. Y once de ellos lo consiguen. O sea, que es un tema que nos alarma. Y yo creo que hay un fondo también ahí de que la gente está muy sola. Por eso la familia es el marco que tenemos que proteger. En medicina se dice, se habla siempre, que prevenir temprano de una... Por eso nosotros, el Instituto Espacial de Resiliencia se enfoca mucho en la prevención de la salud mental, cosa que no se había hecho. Nosotros empezamos en el año 2000. O sea, mayor presidio en el Colegio de Médicos, la Sociedad Española de Cercos Traumáticos, y Trauma y Resiliencia, el Instituto Resiliencia también es otra sociedad científica inscrita en el Colegio de Médicos, ¿no? Porque es como si dijéramos trabajar en la prevención de salud mental porque los americanos, que son muy prácticos, dicen que un dólar invertido en la prevención es igual a cien en tratamiento y mil en rehabilitación. Ahorrándose tanto sufrimiento en las familias, cuando una persona enferma, enferma alrededor de una comunidad, una familia, unos amigos, un trabajo. O sea, hay, como si dijéramos, una onda expansiva. Bueno, pues todo eso se puede paliar o se puede prevenir con el tema del desarrollo de la resiliencia, que no voy a, no sé si os interesa, pero quizá es como si fuera desarrollado la resiliencia como un sistema inmunitario mínimo. Estrés y resiliencia van por las mismas vías neuronales de nuestro cerebro. O sea, cuando un acontecimiento cualquiera nos parece que es una amenaza, vamos a generar en nuestro cerebro una serie de, bueno, de mecanismos de alerta. Están grabados de una manera distintiva, ¿no? En nuestro cerebro, pues para protegernos, ¿no? En el sistema de supervivencia. Entonces, se desarrolla, pues ese estado de alarma, pues de sintetizar, ¿no? En general, pues cortisol, adrenalina, ¿para qué? Para afrontar aquella situación. Pero ahí depende de nuestra percepción. Si lo vemos como una amenaza que no podemos superarlo, va a acabar como intoxicando nuestro organismo y va a acabar en la enfermedad, que son los síntomas de depresión, primero de estrés y de depresión. Y vamos a acabar enfermándonos, enfermándonos por aquella carga alostática que tenemos, ¿no? En cambio, si lo vemos como ese mismo fenómeno, esa misma amenaza, o sea, lo vemos como un reto, la percepción es distinta. Y entonces empezamos a trabajar como, ¿cómo puedo superar esto? Y se segrega en otro tipo de neurotransmisores, hay un tipo de actitud distinta y en vez de desarrollar el estrés o la depresión, lo que se desarrolla es la resiliencia, pero como mecanismo neurobiológico. No solamente el decir, venga, voy a poder con esto, sino que nuestro tener también se configura de esa manera. Y se transforma ese estrés crónico, esa carga anostática, en anostasis, en adaptación. Esas son las bases, y ya con esto termino, de las tres AEs de la Resiliencia, pero nosotros trabajamos muy en verdad. Lo primero es aceptar aquello que no podemos cambiar, porque la vida nos trae muchas cosas que no nos gustan, pero que efectivamente no somos dueños de lo que nos va a pasar, pero sí, somos dueños de cómo respondemos. Esto es lo que me ha gustado mucho, que lo he tomado aquí, de Juan Pablo II. Me ha gustado esto que hemos comentado la doctora Lujibor. Dice, la salud depende de la fase, sino de la de las decisiones que tomamos en la vida. Eso es muy importante. Esa es la resiliencia. Y veo que, bueno, pues, si aceptamos primero lo que nos pasa, podemos tener la capacidad de adaptarnos, de responder de manera adecuada. Hoy día se habla de la inteligencia ya no como el suficiente intelectual, sino como una capacidad de adaptarnos rápidamente a los cambios, a lo que viene, a este mundo cambiante que estamos que genera también. Eso es esa inteligencia que podemos tener. Y ya la tercera, pues sería, la tercera es como esa actitud de crecer. La resiliencia, una persona la tiene como más fácilmente en su personalidad, pero todos podemos desarrollarla, entrenarla, o sea, está en el alcance de todos, es que aprendamos a no tener miedo. Y eso, en las familias, es donde la primera educación que tenemos que vivir en la vida sin miedo, con la capacidad de decir, voy a poder. Y entonces ese estrés se va a ir convirtiendo en resiliencia y no medicalizaremos... Gracias. 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 de los adolescentes que van creciendo y al final llegan a ser los que hacen puntuales. Como decías lo del gimnasio, me ha encantado porque la gente va al gimnasio para cuidarse aún estando en forma, pero cuando nos vienen a nuestras clínicas siempre es desde la desesperación. Me ha encantado, Rafael, porque decías que importante es la prevención y que poco se hace. Yo no he visto todavía ningún crío que me haya pedido a la familia, está fenomenal, pero no me gustaría que estuviera mal. Siempre me viene, está fatal, por favor, solucionarlo ayer. Entonces, yo creo que estamos ganando mucho en cultura de visión de ayuda, como hemos dicho en el discurso inaugural, que ya no les da miedo a los jóvenes, es decir, que van a psicólogos, que piensan a ser algo incluso cool, tenemos eso con mi psicóloga. Yo estoy buscando dos psicólogas, aprovechando el foro, porque ahora estamos escasos de personal y eso es una clara significación de que hay muchísima demanda. ¿Qué veo? Fíjate, decías Julián, el primer móvil se da a los 11, 10, 96 años. El otro día he estado plenamente enfadado con mis colegas en el claustro de los recursos de Barcelona, porque hablaban de si el móvil se tenía que ganar a los 12 o a los 14. Pero ¿cómo puede ser que doctores estemos discutiendo si a los 12, a los 10, a los 14, cuando el propio Whatsapp, el propio Instagram, el propio Meta te marca a los 16? El propio tabaco te dice que mate y estamos discutiendo si mata o no. Todos o casi todos los que estamos aquí hemos ido en motocicleta sin casco, o nuestro pediatra, nuestro profesor de matemática fumaba mientras nos atendía, y el récord un avión lleno de humo, etc. Entonces la vida ha ido cambiando sobre el ensayo, ¿no? Esto sabemos. O sabemos mucho, por ejemplo, María Oines, porque esto es lo que es verdad, la gente se caía, se mataba, le pusimos casco, como lo hicimos a través de una ley estatal. Los adolescentes, los adultos fumaban, en 2008 se dejó de fumar, progresivamente se quedaron los vapes, y esto ha sido marcado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha funcionado esta sociedad con estas leyes estatales que nos rigen un poco el orden, ¿no? A la vez, y si os acordáis, con la DGT hubieron unos anuncios de educación vial muy potentes, ¿de qué venían los accidentes de velocidad y de alcohol? Ahora, ¿de qué vienen? De mirar o tocar el móvil, ¿no? Y voy un poco al tema que es el de las nuevas tecnologías. Yo en 2012, cuando fundé Desconecta, lo fundé pensando erróneamente que el móvil, yo siempre marco las nuevas tecnologías, o ya las tecnologías como la heroína del siglo XXI, lo sigo pensando firmemente, pero pensaba que el culpable era el móvil o la red social o el idioma. Pero ahora me he dado cuenta que el culpable es la empresa tecnológica que lo ha creado, que tiene unos fines económicos, si hay que decirlo, y es posible, es evidente, pero que en la solución no están solo estas leyes estatales que deberían regir. Entonces, no uso de las tecnologías, como ponen el tabaco fumar mata, como se puede fumar aquí, etcétera, etcétera, sino en la persona. Y creo que lo habéis explicado mucho mejor que yo. Si aquí me ponen un tramo de cocaína, si me ponen un teléfono móvil, me ponen el Fortnite, o me ponen, pues no sé, cualquier elemento adictivo, yo si no hago nada no va a pasar nada. ¿Dónde está el problema? En esta patología, en este malestar que decía Mayak ahora es muy significativo, sobre todo, efectivamente, en el socio depresivo y con el índice más alto de suicidios que era en 1906, o inclusive historia, porque no creo que antes hubiera demasiadas testas. ¿Cuál es la realidad? País con más adicción, adolescente e internet de toda Europa, prácticamente me doblamos la media, con un 21,3, primera edad en la que se dio un móvil, 11 años, con conexión a internet, primera, contacto con la pornografía, que hago un pequeño paréntesis para decir que es machista, que no sé, poco tiene que ver con el amor y con el sexo, real, a los 8 años. Es decir, un niño de 8 años tiene el primer contacto con algo tan bestia como es la pornografía, no el sexo, sino la pornografía actual, luego vemos las circunstancias que vemos que se normalizan. No sé si ustedes han visto alguna vez un vídeo pornográfico, pero no deben ver porno, me imagino, pero si han visto algún vídeo pornográfico donde la mujer diga que quiere parar porque no la puede seguir, o que no la cabeza, o un chico no sea capaz de niacular como un superman, que es lo que luego a los chicos les cuesta entender. ¿Dónde quiero llegar? Que para mí la solución, perdón, ¿dónde quiero llegar? Que me viene una niña que está adicta al TikTok. Creo que Julián ha dado lo primero, no existe, no está determinada, yo creo que sí existe, perdón, no está determinada y oficializada la adicción al móvil o a las redes sociales, al menos por la óxido del DSM. Es verdad que va lento, el año pasado ya se determinó como causante enfermedad de patología la adicional videojuego, como es la del juego, yo creo que no tardará mucho en actualizarse, o sí, ya veremos, pero yo creo que sí que existe, tampoco quiero pasar por encima de nada ni de nadie. Una niña es adicta al TikTok, busca no estaría, tiene un trastorno de la conducta alimentaria, tiene una baja autoestima, tiene una cero gestión de las emociones, una poca tolerancia a la frustración, su madre decía de pequeña que comiera menos porque estaba gordita, palabra que a lo mejor ya en este siglo deberíamos eliminar, y lo que ha hecho es compararse, igual que hacía antes de dar un espejo en los años 50 a una señora, pues ahora lo hace con él. Creo que sí que es verdad que todo esto ha potenciado muchísimo tanto patología como malestar, muchísimo. Por ejemplo, en los suicidios, Rafaela, tú de estarás de acuerdo conmigo, tú antes no veías imágenes ni de gente suicidándose ni autolesionándose, ni había esta normalización, pero es otro debate, es si se debería o no hablar más, yo estoy en medio, no sé si se debería hablar en la escuela para prevenir, pues comentarían, no lo sé, no tengo esta capacidad, pero sí que sé que hay muchísimo contenido en redes de este. ¿Cuál para mí es la solución? Prevención, pero vamos a dejar la quimera de la prevención, porque ni va a cambiar el sistema educativo, aunque lo intentemos, ni va a cambiar el tiempo para asignaturas, ni vamos a conseguir que las ya cambien dos días y vaya a pagar al psicólogo para que no pase algo. Yo creo que es muy difícil. Entonces yo creo que aquí hay temas importantes, leyes estatales que rijan el buen uso de la tecnología y estas leyes nunca se pueden instaurar en las familias, decía el otro día Cácerin y cuya tienen que tener la capacidad de las familias para educar como quieran. También tendríamos que entrar en el debate si estoy o no preparado para ser padre o madre, pero eso sería bastante interesante, el carnet de padre, ¿no? Los niños no se les deja caer, no se les... Veía el otro día en un autobús en Barcelona niños sentados, señores mayores de pie, me quedé alucinado. Pero es que ves a niños comiendo con gorra, es que ves a niños que pasan por delante de la otra persona, ves a niños que no miran a los ojos cuando te dan la mano o que comen por la boca abierta, etcétera, etcétera, me pone un poco nervioso porque a mí me han enseñado a cerrar la luz cuando salía de casa, aunque me la dejara siempre abierta, ¿no? Pero eso sería otro tema, que yo creo que hay una falta de recuperar ciertos valores que teníamos antes, que yo no los llamaría antiguos, sino indispensables. Y vuelvo con la solución y acabo, creo que las leyes estatales ahora ya son urgentes con las tecnologías, que no son las culpables del malestar, pero que sí que las comentan. Yo a las niñas que tengo con trastorno de alimentación les prohíbo ver redes sociales. Yo a los chicos que tengo con TEA les dejo jugar un poco a videojuegos para ver si así encajan y pueden tener algo de la gracia del personal que tanto les cuesta, pero no les puedo dejar ahí porque van a estar 16 horas, tienen que salir a la calle. Yo, bueno, pues ahí vemos, no sé, ese potenciador. Sí que lo vemos clarísimo en los vídeos. Pues bueno, ¿qué leyes estatales podríamos poner? Hombre, pues no le voy a decir yo al padre que tiene que comer con su hijo mirándole a la cara antes de contestar un mail tan importante de trabajo a las 11 de la noche. Yo le voy a mi trompa de escritura y le digo, bueno, entiendo que tu vida es una auténtica desgracia, porque si a las 11 de la noche estás contestando en mails importantes, has escogido un muy mal trabajo, que llevas todo el día, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Dónde podemos ver elementos adictivos? En el propio, cualquier red social, tú bajas y el scroll es infinito. Nunca se acaba, por ejemplo, en los juegos, en los videojuegos, con la necesidad de no dejar una partida media, eso te penaliza, o en el pay for wind, que hay incluso en los juegos deportivos, ¿no? Y luego a la vez, yo sí creo que sería, gracias, yo sí creo que sería necesario, cuando me ponen a vos, que llevo demasiado rato, ¿no? Sí que creo que sería necesario una palabra que todos pensamos que no que ha sido poco, que es educación. Y es otra quimera, pero el 70% de los recuperados en salud mental, que en esta mesa conocemos bien, son de familias estables, cuando digo estables ya no digo casadas, pero familias que son colaboradoras, familias que entienden el tratamiento, que colaboran, aunque sea un mínimo, que no protege la patología o el síntoma de la patología de su hijo, y por lo tanto ahí falta formación y educación. Cuando un tiktoker o un youtuber presenta un patrocinado por una empresa, normalmente poco sana, cualquier producto, las salas están llenas, youtube, está petado, y cuando hablamos de salud mental o educación, pues bueno, somos 25, 30, y tampoco se nos da ese poco, ¿no? Porque no interesa mucho. Bien, hay que educar a las familias para que puedan educar a sus hijos. ¿En qué? En que lo que más deseamos es la libertad. Yo les pregunto a qué deseamos, deseo salud, familia, que todo le vaya bien a mis hijos, yo no soy catalán, dinero, etc. Bueno, al final, si nos digan todo lo que queremos y nos obligarán a estar aquí, en esta sala, todos saldríamos porque queremos ser libres. ¿Cómo se adquiere la libertad? A través del conocimiento. Cuanto yo más sé, más puedo escoger y por lo tanto más libre soy. Ponen dos puertas y no sé lo que hay detrás, es puro azar cuando me dice lo que hay detrás, tengo el conocimiento, es cojo y por lo tanto soy más libre. Que nos encontramos que los chicos hoy en día se drogan, perdón, están con el teléfono móvil, donde más, en su cama y donde más, en el cuarto de baño. Sitios donde encuentran soledad, aislamiento y sus padres no les dicen que lo están haciendo mal. Perdón, ellos también ya saben que lo que están haciendo mal. Las redes sociales les proporcionan, las redes sociales, internet, la red, les proporcionan 100% de libertad, con lo cual, sean encantados, lo que no tienen es ningún tipo de conocimiento de cómo utilizarla bien, porque no se lo hemos dado. Si decíamos que lo que más queremos es la libertad, ahí lo tienen. Y decimos que cuanto más sé, más libre soy, en este caso no saben nada y son totalmente libres. Pues está muy mal entendido y pasan las cosas que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias también a tanto más así como a Rafaela, a Julián y a ningún resultado. Sabes que no estamos queridos, o sea, seguro que no nos hemos puesto el reporte, pero habéis un hilo conductor magnífico en la mesa, me ha resultado muy interesante en los diez años y me había comentado. Julián, Rafaela ha dicho algo que creo que es fundamental a la prevención, a la prevención, a la prevención, a la cara en Saldoce, en todos los que estamos en la ingeniería que trabajamos, en el tema de sufrimientos y todo lo que sabemos, que diferencia de poder empezar a hacer un abordaje de algo en un adolescente pronto a que el proceso de hacerse es el planificio de alguna manera más tardía. Y Marga ha dicho también una cosa, creo que parece que ahora no está tampoco de moda. Nosotros hemos presentado aquí hace poco en el Ateneo, en la educación, que estamos tanto en el encomunión, en el Arma, un texto que sobre la cuestión del lugar de, digamos, del nombre del padre, del padre en las familias, de las estructuras, digamos, que se están, no los padres del patriarcado, sino algo de lo que ponía el límite, de las familias, etc. Por lo menos yo que me dudé, pues estaba el papá, estaba la mamá y había una serie de estructuras y una serie de límites que parecían que eran muy compostos, porque no hubiera límite para nada y el chico pues está, normalmente la gente pues con el móvil, se comunica con el móvil y además alguna cosa que es curiosa es que la gente fuera, ahora mismo no se llama, no se escucha la voz, no se va a llamar porque de hecho no se escucha la voz, parece que está fuera. Con lo cual escucha también, tanto en psicoterapias como en la psiquiatría, porque entre los amigos también está, a ver, se va, no se carece porque no hay tiempo, porque se va muy de pisa, porque el personal, como ha ido surgiendo, todas estas cuestiones interesantísimas en la mesión de la familia, los ocupan, no hay un problema importante, es importante, así que el hilo, cuando el trauma ha parecido realmente extraordinario. Seguimos, ¿verdad, Belén? Para que se meten a la mesa, pues, pues, para seguir ahí avanzando, porque creo que ha habido puntos básicos de evaluación y creo que es el problema que se va a desarrollar también, líneas de la gente de la salud. Sí, a mí me gustaría, Raíte, que de todas las intervenciones que habéis hecho, ha habido algo muy interesante que ha empezado María Inés comentando, que es que realmente hay un dolor de existir en la propia vida, con lo cual eso no es patológico, es biológico. Y eso os ha unido a todos, porque realmente, ¿dónde están las herramientas? Estamos hablando de que esta mesa de salud mental no es una mesa para hablar de enfermedades de sin 5, estamos hablando de la sociedad, de realmente qué le está pasando a la sociedad que puede ir enfermando como tal, ¿no? Y ahí está el cuidarse, el aprender a cuidarse. Entonces, lo que señalaba María Inés, como que no nos las apañamos con el dolor de existir, como que nos faltan herramientas para una vida normalizada. Es, bueno, un poco también lo enlazo con lo que comentaba Rafaela, con el aceptar nuestra vida, la frustración, realmente que la vida tiene frustraciones, éxitos, alegrías, penas, es decir, lo tiene todo, con todo son las fotos sonrientes de Instagram, ¿no? También tiene los duelos, los entierros. Es decir, ¿qué podemos hacer con esto? Decía Freud, ¿no? Saber hacer con esto. Es un poco lo que Marc indicaba también con el tema de los adolescentes. Ahora mismo tienen unas herramientas de la sociedad actual, pero las anteriores tuvimos otras. Es decir, ¿pero cómo nos presentificamos en esa sociedad? Y ahí enlazo con lo que comentaba Julián, porque veo que se utiliza el ámbito público como un modo de agresión para el ámbito privado de las personas, ¿no? Es decir, en realidad estamos hablando de nuestra sociedad de hoy. Y, bueno, Marc decía que quizá en vez de hablar de la palabra tanto prevención, podemos hablar de educación o de educación en la sociedad, en las familias, en los pequeños núcleos. Es decir, ¿qué estamos haciendo con nuestra civilización? Que en vez de ser una clínica en vacío, se convierta en una civilización realmente donde uno se ha ido a la otra. Desde cada una de vuestras perspectivas y desde vuestros trabajos o desde vuestras consultas o Julián desde la posición que ocupa, ¿qué estamos haciendo desde estos lugares para poder haberla destruido? Yo creo que cada uno en su pequeño ámbito algo está haciendo. Y yo estoy segura que las personas que están aquí estamos tratando de hacer algo. Pero es verdad que la sociedad no nos lo está permitiendo. Marc preguntaba o decía que todos queríamos al final ser libres. Yo creo que cuando somos padres, lo que queremos para nuestros hijos, que no la vea feliz, o sí, o... pero no. Yo creo que queremos dos cosas cuando les educamos, que son muy sencillas. Una, que sean buenas personas y dos, que sean capaces de vivir su vida de manera autónoma e independiente. Y para eso les educamos. Pero ahora les hemos convertido en una víctima. Yo es que tengo baja tolerancia a la frustración. Y además bajo autoestima. La autoestima no es ni alta, ni baja, ni gorda, ni clara. Es todavía no te valoras en tu justa medida con tus virtudes y tus virtudes. Entonces, estamos en una sociedad en la que no nos dejan, la sociedad en general, formar a aquellas personas que son más venerables. Porque se no habla de fortalezas, de virtudes, como la templanza, la prudencia, la justicia, la gratitud. Pues parece que es antiguo. No, no. Yo quiero esto y lo quiero ya. Y yo creo que este es un tema que se aprende en las familias. Y ahora realmente con todas estas redes sociales nos los quitan. El otro día leía un informe de Naciones Unidas, y es una frase de una niña que tiene 15 años, y es de origen japonés. Y de las redes sociales te conectan con los textos. Y de las redes sociales te conectan con los textos. Él decía que había tres reglas para la salud mental. Y yo creo que sí, y que es un poco lo que nosotros podíamos hacer. Las reglas para la salud mental es olvidarse de uno mismo al pensar en los demás. Y ahí tiene toda la razón. Mis enfermos deprimidos, cuando están muy deprimidos, solo son capaces de pensar en ellos mismos. Igual que cuando cogemos una gripe, te metes en la cama y no quieres ver nada, yo, a ver si me recupero. Es un modo de supervivencia. Cuando empiezan a recuperarse es cuando empiezan a ser capaces de ver que no son capaces de atender a sus hijos, de disfrutar de sus nietos. Entonces, pensar un poco en los demás, porque el ser humano es verdad que es el que anda hace, se dedica a los días alrededor. El sentido del humor, era la segunda cosa que decía, pues, te has enfocado en tener esa tolerancia, el no frustrarte, ver las cosas de otra manera. Y la tercera es el sentido de trascendencia, el sentido que tú le desatendrías. Porque la vida sin una trascendencia no te permite, como ser humano, si esto no tiene ningún sentido, más que, pues, al final acabas convirtiéndote en alguien que antes llamaba neuróticos y ahora, pues, le acaban poniendo un trastorno. Y como yo tengo un trastorno, pues ya no puedo hacer nada más porque me he utilizado. Estamos creando una sociedad de víctimas, como tengo esto ya no hago nada, como tengo esto ya no hago nada, y no estamos dejando a estos niños desarrollarse bien. Porque te escriben mensajes, te están recibiendo informaciones que no son capaces de meter. Cuando eres adolescente tienes esa reafirmación de tu propia identidad y ahora, pues, todo está bien o todo está mal, pues, me tengo que parecer aquello que no es ni lógico ni natural. Y lo vemos en las leyes que se sacan ahora últimamente, que al final lo que están haciendo es dañarse la mente a aquellos más vulnerables. Yo ahora no quería dejarlo. Muchas gracias, señor Inés. Bienvenido al doctor Eterciente Pedro Rocampora, que tenemos aquí también un miembro de la TN y de la Grupa Crescionalística. A Gerard Marrafías, no hay que necesitar a Floyd, que esa frase amar y trabajar, porque se está olvidando, ¿no? La palabra amor, que el amor se quedaría como en los poetas, como en el propio signo, a través del amor, amor de transferencia, ¿verdad? Pero lo que hemos comentado es que muchísimas, muchísimas veces... La producción actual, la interpretación actual es gozar y producir. Porque el golpe desde el punto de vista psicoanalítico es un amor siempre problemático, porque es preferible. Se produce amnistia, se produce satisfacción y amnistia. Por eso fue, por favor, la palabra conflicto de mi amor. Y producir, que no es trabajar en el shopping, en la cadena de montaje de tiempos modernos, sino producir es producir intelectualmente y debe interpretarse como un saber dónde se está. Yo quería revisitar a todos desde la pregunta revista. Se ha dado aquí de la familia. Está muy bien, he admitido con todo lo que se ha dicho aquí. Ahora bien, yo no sé bien, no has dicho lo que se ha hecho aquí, vale, a todos los tipos de familia. Pero ahora, ahora mismo que hay las familias monoparentales, las familias de los mañones de ese niño, se peculen a quien hijo y ese hijo no tiene papá, y por tanto, no puede construirlo, que se va a dar el diálogo del superior, Es estructural de la propia persona. O el señor adopta un hijo o una hija, y el señor o el señor no tiene que amar. O los padres homosexuales adoptan un niño o una niña. O las señoras lesbianas adoptan un niño o una niña. O bien hay una adopción internacional. O bien hay hijos de segundos o terceros patrimonios de latinoamericanos dentro de distintos padres ausentes, existentes, no existentes, están de pueblo, etc. O finalmente hay los convivientes no institucionales. Entonces mi pregunta es, lo que se ha dicho aquí siempre para todos esos tipos lo tenemos que hacer para el ad hoc de cada una de las situaciones. Muchas gracias. Yo quería contestar, si queréis. Por este tema lo tenemos muy estudiado en el Instituto Panel de Resiliencia. ¿Por qué? Porque lo que importa para que una persona pueda... Primero, cuarto, que me gusta mucho lo que ha comentado el Inés y ahora mismo el doctor Ramón. O sea, el trabajo más innoble de cualquier ser humano es amar. Pero amar de verdad. En donde una persona esté donde esté, puede estar incluso institucionalizada. Nosotros trabajamos con un proyecto que llevamos cuatro años de estudio de México. Cuatro años trabajando con psicólogos. Hemos formado casi cuatrocientos y tantos psicólogos en el trauma con tu hijo. Es una entidad muy difícil. Cuando un niño, a pesar de lo que le haya pasado en la vida, encuentra una figura de apoyo incondicional, puede salir adelante en cualquier situación. O sea que, efectivamente, pueden estar más estructuradas unas modelos familiares que otros. Y mejores o peores, porque no hay ninguna familia perfecta. Pero el niño se va a sentir con la capacidad de desarrollarse cuando encuentra un amor incondicional. Y luego ya, más adelante, elegirá lo que quiera en la vida. Yo creo que, respondiendo también un poco a lo que ya en un primer momento a mí me preocupa y me salió de una manera espontánea. Lo que yo veo hoy es mucha soledad. Me parece que cuanto más se conectan, esto que has comentado, es elemental. Cuanto más se pueden conectar con las redes, más se aíslan de lo personal. Y es verdad que cuanto más se aísla uno, más se escucha a sí mismo. Porque estoy conmigo mismo. Eso es un problema. Eso antes, efectivamente, era la deglutización del diablo. Pero que hoy día también pasa, aunque no se percibe como un problema. Yo creo que los adolescentes se encuentran muy entretenidos en las redes sociales. Pero qué difícil es hoy día educar. Porque dentro de lo que es la relación de padre y madre, vamos a referirnos a la familia mamá tradicional, aunque pueda haber otras. O sea, se ha introducido una figura que tiene mucha más fuerza que el padre y la madre, que es papá Google. Ya no van a recurrir al padre a preguntarle o aconsejarle. No, no, no. Van directamente. Ni siquiera van a un profesor ni a un amigo. Papá Google. La fuerza que tiene Internet está cuidando las vidas. Y está cambiando los esquemas de relacionarse. Y vamos hacia un mundo. Por eso, nosotros sí que queremos introducir la resiliencia como una prevención de salud mental, como una manera de... O sea, un niño resiliente va a ser un adulto competente. Porque vemos que se están desarrollando todas las potencialidades y capacidades que tiene el ser humano. Empezando por los tres motores que, aunque sean muy clásicos, tenemos que volver a eso, ¿no? O sea, el que... El ser humano da bandazo. O sea, tenemos un pasado del siglo XX de la racionalidad al siglo XXI de las emociones. Y estamos ahora pues como alucinados, ¿no? Con el poder de las emociones. Claro que tiene mucha importancia. Pero el ser humano tiene inteligencia, tiene aspectos, emociones, y tiene que tener voluntad. La tercera llave importantísima del desarrollo de la persona. Cuando uno de los tres asume, como dijéramos, el poder sobre los otros dos, se caen en los sismos, ¿no? De un racionalismo, no es humano, un sentimentalismo o un voluntarismo, pero un equilibrio. Es como, como dijéramos, donde recae la educación. Y eso tiene que estar, por supuesto, en las familias y en los colegios. Porque es donde se tienen los instrumentos. No en Google, no en Internet, no en redes sociales, ¿no? Porque eso es un mundo ficticio. Que a mí me parece que aporta muchas cosas buenas y muchos peligros. Entonces lo tenemos que, o sea, lo tenemos que ver. O sea, ponerlo en su sitio. Yo te doy la palabra porque creo que aquí hay expertos en todo esto, mucho más que yo. Sí, gracias por su pregunta. Yo ayer tuve una llamada, estaba aquí en Madrid, tuve una llamada de Barcelona y una intervención en Madrid. Roj, que es como quiere que le llamemos, llegó a consulta hace dos años por intentos de suicidio. Y cuando empezó la hospitalización de día, llegó un día con el pelo arañado, clavapas y demás. Y después de dos años le hemos dado el alta de hospitalización de día para antes. Le hemos dado el alta de hospitalización de día y he pasado a terapia ambulante. O sea, el padre me llamó, pues me estaba contento para agradecerle a mí. Y le dije, oye, pero es que no hay manera que con este tío, porque si nos lo acabamos de dar el alta, es que llega al alta de los sitios. Le dije, se llamó Viol, el padre de Cuyol. Tu hijo se estaba arrancando el pelo a cachos. Hace dos años, yo ahora estoy llegando tarde, con 17 años, al cole. Entré, estaba dando un café fuera, entré y me encuentro a mi director clínico y a mi neuro pegando chillidos con una familia. Bueno, calma la situación por aquello de no tener una demanda. Y el desproducto que ha pasado. Pablo, sin más datos, 15 años lo tenemos en hospitalización de día. Aquí en Madrid ya había traído, lo sabrán, está prohibido las relaciones interpersonales entre pacientes que están hospitalizados. En el momento no puedes hacer alianzas, no puedes hacer alianzas. Tengo un placer para que tomas en el mundo. El nudo más, el test que había dado positivo era porque fumaba con su primo. Pero no él, sino que el primo fumaba antes. Él le dio da tomas en el momento. Y es otra forma de rogarse del siglo 22, no sé. y le había dado drogas a chicos de nuestro centro y se la había consumido lo cual quiere decir que nosotros le pisábamos el tratamiento para mandarlo con María a un centrito a un centrito de 24 horas entonces mi director clínico y mi neuro chillando a los padres los padres chillando pidiendo un informe de la doctora Benzol que pobre está, perdiendo el regolio porque no entendíamos nada como estaban enfados con los expertos de salud mental porque los estamos echando no los estamos echando, los estamos cesando en tratamiento superior para que luego vuelvan porque el hijo se ha saltado todas las normas de hospitalización y por lo tanto terapéuticas y aparte toda la ley, porque él ha dado lo va a ser menor entonces los primeros padres son homosexuales con un hijo que ha buscado un cambio de sexo que era Raquel, que le llamamos Pro y los segundos son una familia de Extremadura que ha cambiado el domicilio y ha venido a Madrid digamos algo como es algo más tradicional con lo cual me quedo con la frase de la doctora Santos que difícil es ser padre de cualquier tipo ahora y que fácil lo intentan hacer quiere decir toma el móvil y calla no lucho contra esto y ya me va bien y me entienden que ahora es fácil pero eso les va a complicar mucho la vida da igual el restaurante cenando en silencio mi equipo es mucho mejor que yo y aprendo cada día como hoy que me ha apuntado mil cosas la chica que tenemos de terapia sistémica familiar me decía los padres dejan de hacer esfuerzos porque al ser padre es decir yo si tengo a mi me encanta ir a discotecas pero si tengo hijas o hijos pues a lo mejor tendré que ir un poco menos a mi me encanta ver el fútbol tranquilo pero a lo mejor mi hijo me necesita y entonces en ese es porque yo creo que cada caso es individualizado pero ante la pregunta del doctor me parece que cada familia tiene su idiosincrasia y yo así la vivo se les da esta inmediatez que has nombrado María te lo quieren todo ya lo quieren todo ya no tienen ningún límite no tienen ninguna norma no en a ver estoy generalizando mucho a ver cuidado porque hay niños encantados para que nosotros no los vemos pero hay niños el otro día mi pareja me dijo si es queriendo tener hijos yo bueno estoy ajojolado y entonces pasaron dos niños del sagrado corazón con un jersey y una capucha muy monos los dos con el móvil en la mano y se te caen a buenos niños o sea que todavía quedan yo estoy sesgado evidentemente en la clínica estamos muy sesgado pero si que creo que sean con menor o mayor problemática ha sido un tema que me gustaría ir muy rápido y es las relaciones interpersonales y ahí si que creo que queremos darle una vuelta porque los hijos se relacionan ahora a través de las redes sociales pero luego no se atreven y digo atreven en el cara a cada a decir ciertas cosas decir que eres la más guapa la más mona eres escantador eres mi reina pero luego en el correo te dirá mano y te miro porque no me atrevo yo soy tu bro te dicen ahora yo soy tu bro me tienes para lo que quieras es el estado del día pero luego cuando tienes un problema yo estoy viendo Netflix y ya te apañarás entonces yo puedo mandar mi demótipo no sé Inés te quiero te amo corazones corazones volando si quiero tener vuestro amor tú nunca te vas a sentir querida entonces este tipo de adolescentes o este tipo de sociedad adolescentes yo creo que tienen cierta cobardía aparte de con un sentido de la palabra o el más académico son cobardes y no tienen las herramientas y la capacidad para relacionarse por lo interpersonal como hemos hecho nosotros aunque sea mirándose a la cara acojonado porque nos están pegando una bronca yo estoy lleno porque su vida real y virtual está totalmente extremalizada es decir yo soy esto y da igual lo que yo sea yo soy esto pero yo en las redes sociales si te lo que lo indicabas vendo esto claro la diferencia entre lo que soy y lo que vendo en las redes genera un espacio de muchísima frustración porque yo lo que vendo en las redes es lo que quiero ser que no soy por cierto pero quiero que de al lado piense para que me pongan aquí un comentario es admiración y preferencia al grupo que ha existido toda la vida pero ahora yo veo muchísima más diferencia y este espacio de frustración tiene dos amigos muy interesantes que son la adicción y la depresión Aprovecho porque me preguntaban por cómo veo en las aulas el tema de las pantallas no sé si os lo imagináis pero lo veo mal yo estoy ahora de vicepresidente de las escuelas privadas de Cataluña y nosotros tenemos una aula terapeutica de seis alumnos por clase secundaria y bachiller es decir un alumno con trastorno con TDAH con dislexia con dificultades de aprendizaje con intento de suicida con anorexia con una patología que ahora tampoco tiene que es mucha jeta me ha encantado María que ha hablado de una cosa que yo le puse un título que es el beneficio secundario María la ha dicho perfecto entonces el niño que ha tenido fobia social o fobia escolar ha estado dos años sin ir al cole sin luchar haciendo lo que quería porque claro la psicología decía a los padres usted no le diga muchas cosas a su hijo deje que pase el proceso y el niño si le decía haz nate usted ya mamá me voy a matar entonces claro quien tiene las santas narices de decirle a su hijo no no que es al cole y si no mátate a ver si es verdad que te vas a matar claro nadie se te veía y que hace como le indicaba a la doctora dice mamá después ya con la aula terapéutica en la aula terapéutica se tiene un año a clase pues notables porque tiene capacidad decía mamá yo no voy a clase y la mamá dice vale vale porque es el beneficio secundario como que usted no va a clase yo acuérdate que he tenido fobia social y que si no me voy a matar entonces los padres ahí no le ponían ese límite me ha ido del tema nosotros en el aula terapéutica no utilizamos en secundaria en bachillerato ningún tipo de tecnología ningún tipo de tecnología tengo 36 años aquí he investigado parece que he venido yo pero me siento joven todavía ningún tipo de tecnología Alejandro Godón ha estado muchas veces en el centro hacen secundaria y bachiller tienen problemas de aprendizaje algún problema de salud mental o una sintomatología de salud mental y tenemos un 100% de aprobados en 11 años en la bau y en la selectividad que es la bau de cantante en 11 años 100% de presentados y aprobados no de aprobados porque tú vas y tú no vas todos los que han hecho bachiller con nosotros han hecho la prueba que eso ya no es el centro eso es una prueba no voy a decir una prueba no voy a decir una prueba yo voy a decir una normalidad es una prueba clara de que han pasado de que han aprendido lo suficiente perdón no tienen ipad o tablet no tienen móvil en todas las horas en el patio es verdad que cuando salen Alejandro lo ha visto en el centro salen todos con el móvil y me llevan 6 horas y media sin el móvil con lo cual ya es el éxito nombre y yo también lo miraré ahora cuando salgan no tienen pantallas pizarras domóticas no es como se llaman bueno estas que son la leche que hacen que vale una pasta no los pides comprar tienen pizarras rotuladores no pizarras de pizza de rotulador tienen unas mesas no hay filas son 6 por clase a lo mejor el radio es más importante que las tablets yo creo y yo creo en lo que me preguntabais del aula y tienen sus libros sus apuntes tienen 4 horas individuales en la semana de técnicas de estudios aprended a aprender y está prohibido hacer deberes otras partículas en casa vale entonces es algo no le tienen un patio y cuodan y a veces me dicen se van nos aburrimos somos ostras y digo perfecto así creáis algo que me he vuelto a enrollar sobre protección tengo aquí apuntas a tope y si creo mucho más en los libros tenemos una asignatura perdón tenemos una asignatura que se llama criterio propio adolescente España es el país pues tiene 86 del mundo criterio propio adolescente porque soy delbetis o porque soy homosexual o porque creo en el blanco o en el negro yo no se lo que has de creer pero porque no has de creer criterio propio adolescente y el otro día voy a escuchar hay que aplicar el sentido común para mucho tiempo que no lo hacemos que pasa aquí que pasa por un sitio que lo ha aplicado muy poco y sobre todo últimamente y creo que las familias en salud mental pues pueden ser importantes a mí me gustaría decir una cosa y disculparme porque me tengo que ir pero brevemente quería decir puntualizar lo que decía Marc en Silicon Valley además de ahora no tener banco eh aquellos que nos han metido en este río ya no van sus niños van al colegio otra vez con lápiz y papel y con libros y los fines de semana no tienen móvil ni los padres ni los niños y no hacen nada y además como son muy exagerados tienen un programa que se llama dopamine free y lo que hacen los dos fines de semana es mi ejercicio dormir poco comer un poco no tienen relaciones con sus eh mujeres o sus maridos con sus familias para que nada que les produzca un placer eh y así bajan todos sus niveles de los paneles de lunes a viernes todo el rato conectado haciendo lo que quieren un poco absurdo pero realmente lo que tendría que hacer es una moderación pero ellos mismos ya se han dado cuenta y el otro día oía a un consejero de educación de una de nuestras comunidades que decía que su objetivo para el 2024 era que en todos los colegios todos los niños pusieran tablets y desaparecieran los libros yo creo que las tablets tienen una ventaja que el niño si tiene acceso a la información a los libros de nosotros a lo mejor pues te los tenías que ir a comprar y dependían si podían o no pero para obtener esa información pero no para nada más a lo mejor un rato lo que antes eran las bibliotecas para eso bien porque es un acceso más equitativo pero para el resto y y nada yo quiero dejarles ahora porque no creo que era clase pero es decir que estamos aquí en la sala Ramón Cajal y Ramón Cajal decía no puede ser el escritor de su propio cerebro si se le propone ¿no? porque no creo que nosotros también podemos ayudar desde las familias pues a cumplir bien tener un nuevo argumento o construir bien a estas personas que son al final pues lo más importante como su vida muchas gracias María Inés tenemos tres preguntas y hay una hay un comentario yo creo que es más un comentario que una pregunta de una persona que nos dice que el amor el trabajo y el conocimiento es la fuente de la vida yo creo que precisamente María Inés que se va ahora nos lo ha comentado con los apuntes que su padre nos ha transmitido realmente eso que ella nos contaba da la razón a esta persona que nos lo pasaba en esta en esta luego había una pregunta desde el inicio que yo creo que se ha contestado mismamente en la mesa que si estamos hoy más locos que hace años bueno tendremos otros diferentes modelos de expresarlo pero tendremos lo mismo y que si hemos conseguido un poco normalizar la importancia de cuidar la salud mental que hoy exista una reunión como hoy ya contesta a la pregunta y luego hay una una pregunta que voy a leer ahora pero también me gustaría después dar un poco paso a Julián porque yo creo que se nos ha quedado un poco pendiente en el hilo que ha ido desarrollando el debate y nos gustaría que se acabara el tiempo sin que Julián nos explicara un poco ese programa de cuidado o de protección a los que por ser menores desconocen como esas herramientas que les ha tocado hoy diría en su sociedad y en la generación que no podemos negar que es su generación como desde la adultez se les protege de alguna manera de las consecuencias legales. Primero voy a leer la pregunta que nos pasa esta persona que es cómo se valora socialmente el trabajo de los padres y quién lo valora. Esa pregunta os la dejo ahí por si alguno de vosotros quiere contestarla y Julián si quieres explicarnos un poco más. Sí, 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 sí. Por supuesto nunca ha sido nunca ha ocultado bien es algo que el vídeo me ha tenido muy buena voz muchas gracias. también es un lugar que he aprendido mucho en el campo y sin embargo estamos de verdad muy comprometidos si no nos están aquí no estaríamos aquí ¿no? y yo como que podemos hacer he apuntado muchas cosas que he interpretado pero vamos a ir por algunos datos que creo que es importante bueno el consumo de internet por los menores con 10 años el 90% con 15 que es inversa ya lo hemos visto pero es que el 35% de los encuestados por el INE pasan más de 5 horas con internet y que eso cae por internet los fines son 5 horas al margen de tantos pobres ¿qué? el dato es el 31,5 el 31,5 ese informe del INICEF el informe del INICEF sobre las aplicaciones pasa más de 5 horas al directo y los fines de semana es el cuarenta y tanto porque me he dicho a ver si se me ha traducado los que pasan un poco pero es que uno de cada seis duerme con el móvil uno de cada cinco se aprea o se conecta a partir de la noche y el 90 y tanto el 62% tiene una red social y el 68% más de un perfil una red social no sé si lo que querían ser o queremos ser es estar ahora mismo ahí porque ya estamos en el petaverso nos ponemos que era lo que nos ponemos que era lo que no podemos ser como un problema ha comentado alguna vez y nosotros entendemos aquí porque este consumo universal e intensivo lleva por detrás datos personales del punto de vista real una dirección IP está considerado un dato personal porque identifica quien está en casa con el nombre de un niño hay otra agencia y como estamos preocupados por hacer lo que podamos para defender los con unicef con unicef una campaña más que un boli es una campaña dirigida para las familias dirigida a los padres sobre el momento de entregar el primer móvil y qué hacer son consejos que yo creo son de sentido común que caemos su propio peso desde la planificación es que ¿dónde queda el móvil? hay que dar yo recuerdo al estar en charlas con la policía a los 14 años y hablar eso hay un cambio dependerá de la madurez de cómo de la familia de la necesidad que va a tener la mejor de la familia pero es importante esa planificación porque el móvil a veces se va a obligar un poco en el entorno escolar todos todos tienen un móvil menos yo que se me mira mal todo menos se me sigo ya otro dato que me parece de verdad importante es el observatorio tecnológico que la campaña está basada fundamentalmente en la compañía planificar el móvil por normas acompañar ¿no? acompañar donde ven qué juegos están personal y qué amistades tiene acompañan y en el momento del tiempo que lo he tenido aplicar sólo el 15% de los padres acompañan cuando vamos a comer en un restaurante pues se dejó la tableta pues se haya caído tines y yo como sentidamente y no molesta y además tampoco no molesta a los demás no entonces son datos que son abrumadores en este caso son abrumadores y claro nos he llevado a preocupar en situaciones que hay aparte de que hay un sistema que se alimenta los suicidios los suicidios han crecido en el 153 menores de 15 años según el estudio de la fundación que se han ganado y el primer del estudio muy relacionado con las tecnologías y a la agencia me preguntó también mucho no sé si se recordará que se han ganado que se han ganado el suicidio de una trabajadora de edad de edad de edad de edad de edad de edad que son medios pues sports y demás que yo creo que son muy buen equipo porque son muy breves pero son muy impactantes son muy impactantes y impactan muchísimo en que esto se pueda hacer una campaña que es una formación móvil porque llega su móvil y ya y ya y ya y ya y ya puede ser objeto de decir acoso o puede ser objeto de bullying y ya y ya y ya y no le dices más y no le dices más y y bueno pues cuando te dan otras herramientas como cuando los 18 años aportan un médico pues algo más que explica y otro contará y otra escuela algo más que explica entonces te haría el acompañar ojo que los padres en materia administrativa en su administrativa secundaria o penal perdón incluso la ley administrativa eh pueden tener responsabilidad o inflaciones en el ámbito de la protección de datos eh eso porque eh antes de la ley de las leyes y y la gente la gente a los pequeñitos que somos nos sentimos bastante orgullosos porque la ley es la última ley de protestar porque también lo hubiera hecho a partir de nuevo del derecho a la democracia digital desde que la sociedad garantizará los poderes públicos y la excepción de los menores del uso razonable en el mundo digital y restaurando los valores constitucionales que estuvo en la ley de la democracia 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 true del feminista de la democracia del derecho de la democracia digital etc también Therefore las cosas madrid ���DB site hospital e Entonces, ¿quién? ¿Cómo? ¿Es una obligación? ¿Es una obligación? ¿Vamos uno por uno y dos? ¿Qué hace? Entonces, en el grante de nuestras competencias, con esa campaña, esa guía, que está disponible, y son 10 consejos básicos, ¿no? Planificar, dirigir al, ojo con el tratamiento de la gente general, no aceptar yo los demás, no publicar, no iniciar. Yo la saco la foto de los clientes, ¿no? Yo la saco la foto de los clientes, ¿no? En situaciones de salud mental, que tiene que ser un tema general. Uno es el consumo de contenidos para adultos. Y no es el que nos ponen. La edad, la verdad, pues tomar, los datos son que el 60% entre 13 y 17 años ven porno, según sé que Chimber, que el 50% antes de los 15 años, y un 8,7% antes de los 10 años. Pero es que es el porno, que es el... No hay un minuto más de... Es algo, es que disorciena completamente el imagen de la mujer. Y eso tiene, eh... ¿Qué podemos hacer? y a partir de haber mantenido la reunión en el ámbito del sector público y todos los actores es determinar la data es un dato es un dato personal cómo controlar o qué se puede hacer para que no se pueda acceder a ese contenido online por lo que puede lograr que lo pueden y tenemos un desafío pero si todo va bien la semana que viene mantenemos otra reunión la gente, la gente impulsa a la gente a los actores muy importantes el Ministerio del Interior la Comisión Nacional de Mercados las Comunicaciones la Secretaría General de Contenidos Audiovisuales bueno, ahora sí encontramos desde el punto de vista tecnológico algo que el PSOE va a ser imposible el PSOE se acabó al final pero sí podemos ir repitiendo cosas y la otra cuestión que estamos muy, muy, muy involucrados es en el ámbito de la edición también queremos trabajar y además nunca mejor que aquí con el consejo de colegios psicólogos con el consejo de colegios étnicos y para el 29 tenemos también con educación, con el Instituto de Seguridad y con el Plan Nacional de Contra la Droga, para encontrar pautas que puedan llegar a la prevención, a la detección de uso problemático, como ahora ha sido el menor, que generan problemas que se ha presentado en la Comunidad de Contra la Droga. En septiembre de este 2023, donde para la coronomapia es de tener 18 años y está digitalizado en el centro de Italia y los adultos se quejaron, porque tenían que poner su dato identificativo para poder más ocuparse. Entonces, ¿qué pasó? Que se quejaron, fíjate, o sea, y se acabó. Entonces, vamos a ver cómo funciona la plaza, pero lo han hecho bastante rápido y sencillo, en el sentido de que si usted es una página que no tenía lo pornográfico y tiene acceso que no se la cerraremos y usted es responsable de que esto no pase. Y aquí voy, a otros que han dicho, que es que ya hay muchas leyes y es cierto lo que han dicho, no se llevan la práctica, porque el Código Penal ya recoge entre el punto 27 y el punto 6, el punto 7, que no puedes tocar el móvil de otra persona, ya no lo vale, entrar en el móvil de otra persona, es decir, la madre que le compra el móvil a su hijo de 11 años está cometiendo un delito penal, pero a otros 4 años de prisión y que no se pueden mirar fotos de otras personas entre 6 meses y 12 de prisión, no, de prisión, perdón, y los cuantos de la mitad. Claro, no hay casos, es decir, no se lleva a la práctica, como bien decías, pero fijaos que estas leyes de las que estamos hablando van hacia la persona, sin la educación pertinente, qué leyes tienen las tecnológicas para que todo esto no pase, o para que ciertas cosas no pasen. Y a cabo, los 5 años de suicidio y matrimonio de la muerte, es decir, extremencedor, desde luego necesitamos excedencia, y yo sí que abogo con rodar un móvil con condición de internet durante los 16 años, por otros motivos, si no conozco la meta, que en el caso de la de la Comunidad de Madrid, hemos estado, supongo que hoy os he visto hace poco, haciendo la aplicación de esta Playmag, hemos estado un par de ellos desarrollando ciertos puntos que esperamos informar en la salud mental, que hablaban de eso, yo me acuerdo que la chica de la directora general de EMETA, dijo que la mayor crisis que hayan tenido nunca en bolsa, etc, 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 etc. Habla que pasaba cuando una de las trabajadoras conversó públicamente que me trae a conocedor del daño que hacían a sus usuarias, en este caso, y fíjate, si los licitantes de los 16 no deberían sustituirlo, pues son medio menos que con la de pasta que pongan, no potas a cabo, pero sí pongan al menos los métodos para que esto no pase, ¿no? Antes de los 16 no lo necesitan, ni para tener amigos, ni para sacar unas notas, ni para estar con la familia, ni para tomar un instrumento, ni para andar, ni para ver, ni para escuchar nada, para ser funcionales y felices, y tampoco creo que el cero este es un instrumento que se ha desarrollado, solo para que la trabajadora no lo quiera, ¿no? Para una capacidad de este tipo de... Bueno, yo creo, yo creo que está todo bastante dicho y tocado, o sea que puedo añadir algo, es que, o sea, yo, la verdad es que siendo, o sea, trabajando todos estos temas, desde el cerebro, y es un nombre, porque vamos a la iglesia, yo me apoyo más, tengo más esperanza en lo que es una formación de la persona, más que poner puertas al campo, que habrá que poner leyes que la gente tenga que cumplir, y que quizá, pues, los productores más supebres en las redes sociales, en el pueblo, todos los que se dedican, pues, enriquecen con esto, tendrían que tener como portafuelos, mecanismos de contención, eso lo tendrían que hacer, y quizá la ley tendrían que apoyar, pero yo refiero más, confío más, en la familia, y en la educación de los colegios, en lo que decía Santiago Ramón Tajalde, que cada uno, si no lo proponemos, podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, o sea, a los chavales hay que enseñarles a vivir, saber que la vida tiene claroscuros, o sea, que tiene momentos de placer y de felicidad, y sufrimiento, que el sufrimiento no es malo, ya lo decía, el psiquiatra, el Víctor Frank, decía que lo que da ya nombre no es el sufrimiento, sino no encontrar sentido, o sea, me parece, y explica, pues, con Bart, con todo lo que habéis sido diciendo, en la que sabe, que lo más importante es que cada uno aprenda a administrar su libertad, es difícil, o sea, es un reto, pero no podemos decir que es imposible, que es difícil, porque entonces dejaríamos la mejor baza en manos de Internet, de las leyes, de cosas que quizá no tienen tanto interés personal, porque esto tiene que ser uno a uno, eso es lo que a mí me parece que es importante, enseñar, simplemente un dato voy a decir para que quede claro, o sea, a lo largo de nuestra vida, todos vamos a sufrir dos o tres acontecimientos potencialmente traumáticos, porque nadie se va a ver libre de la enfermedad, de la muerte, de ser seguidos, de fracasos, o sea, todos vamos a sufrir, vamos a pasar por eso, pero si nos enseñan que hizo la misión... detrás voy a saber mejor si la quiero pasar o no. Yo me quedaría con esa labor de las familias, de los padres, de los educadores, y de que el ser humano tiene un estado, yo confío de muchísima esperanza en cada uno, y creo que es lo más importante, o sea, el uno a uno. Bueno, el tiempo se nos ha echado efectivamente encima, debido precisamente al interés, muchísimas gracias Julián, Rafaela, Mar, a todos los asistentes, a Family Works, a José Restia, a Alejandro también por toda la organizativa, ha sido una mesa extraordinaria, a ver, paso a que podamos hacer muchísimos más encuentros, aquí en el Ateneo tenéis, evidentemente, vuestra casa, seguiremos ahí trabajando, creo que se han abierto muchísimos, muchísimos puntos de interés, creo que ha habido un tema en general común, que está diciendo ahora mismo Rafaela, Rafaela Sánchez, que era el tema de que existió un sublimente, ya que había citado también su doctora, y desde lo que llegó a Freud, y lo decía también, que bueno, y diferenciaba lo que era la enfermedad, transformar lo que era la negrosis, lo que era aquella época de la enfermedad, los incortunios comunes de la vida, que tenemos que ser capaces todos, de tolerar, de aceptar, y de convivir con ellos. Muchísimas gracias a la princesa, muchas gracias a Belén, muchas gracias a sus asistentes, y os esperamos en próximos encuentros en el Ateneo. Muchísimas gracias a la educación de familia y vos por este más difícil trabajo que estáis realizando.